El Boletín Económico de Confiar Cooperativa Financiera en alianza con el Politécnico Gran Colombiano se traslada a las calles para dialogar con sus lectores sobre el destino que le darán a los ingresos percibidos por concepto de prima de fin de año. ¿Sabe qué es la prima de fin de año? Sí, para mí la prima de fin de año es algo que nos beneficia como funcionarios y como uno tiene pues hijos y familias pues necesitadas, uno colabora mucho con esa prima. Sí, es como una gorra, digámoslo así. Para mí la prima de fin de año es una bonificación que le da uno a la empresa por políticas y ya por cuestión de políticas internas y gubernamentales de la empresa. La prima de fin de año según el artículo 306 del código sustantivo del trabajo es un salario por un año de trabajo. ¿Por qué cree usted que tiene derecho a la prima de fin de año? Por ley más que todo, es una ley que le exige a las empresas pagarle a sus colaboradores. Es una obligación porque nosotros trabajamos y eso nos lo da la empresa y nosotros lo merecemos. Por supuesto, si cuento con todas mis prestaciones sociales, creo que debo tener esa prestación y que no sea pues una excepción que ella aparezca dentro de nuestro mes de pago en diciembre. ¿Cuánto cree que recibirá por concepto de prima de fin de año? ¿Medio salario o un salario entero? Un salario entero. ¿Por qué? Porque es lo que está estipulado por la ley. A medio salario. Pues generalmente una prima oscila entre 500 mil y 800 mil pesos. Eso depende mucho de las horas laboradas y otro tipo de ítems que ellos manejan. Un salario entero sumando los dos beneficios que hay, la prima contractual más la prima extralegal. Tienen derecho las personas que han laborado legalmente en una empresa. La persona debe recibir, si trabaja el año completo, recibe un salario. El salario, la primera parte, se le paga el 50% de su salario que la fecha es hasta el 30 de junio y la segunda parte la recibe el segundo 50% del salario hasta el 20 de diciembre. ¿Cómo cree que puede darle un buen manejo a la prima de fin de año? A. Sabiendo cuánto recibirá de la prima de fin de año. B. Identificando su nivel de endeudamiento. C. Teniendo un presupuesto de gastos. O D. Evitando el consumo innecesario. Yo me iría por la C. Porque al menos ya conocemos lo que vamos a gastar. Entonces creo que ya sabiendo lo que se va a gastar es lo que vamos a invertir. B. Yo digo que evitando el consumo innecesario. Porque como te decían anteriormente, es muy importante uno que tiene familia, los detallitos de fin de año, el aguinaldo, entonces uno le invierte en eso. B. Yo creo que teniendo el presupuesto, aclarando eso y sí hacer una muy buena inversión de la prima. B. Teniendo un presupuesto de gastos. Porque ya al tener un presupuesto ya tú sabes exactamente qué es lo que tienes que invertir en deudas, en gastos y si hay la posibilidad de algún ahorro, pues lograrlo hacer con la prima. B. Las personas deben tener identificado qué deudas tiene, qué gastos y de acuerdo vas a hacer una planeación. La planeación y educación financiera para que el año que sigue lleguen y no estén endeudados y puedan pensar en estudiar o en una capacitación, un viaje, una inversión.